una foto y asmín allí siento que así me bombaleo está hermoso viendo que me bombaleo gente ahí ya le movió el vídeo discúlpenme no atrás en el vídeo oiga como los brillos le hacen no yo que verá conocer allí allí es que miren nos pasamos al otro lado del río y como si es un lugar es bien solo pues verdad es bien solo la estancada démosle pasemos yo siento bien bonito yo siento que sí una casa ahí vea a donde sea ahí se va a caer en las piedras y no sé una casa ahí ajá una casa ahí la hacemos buena y hay gente mira qué chido hay un palito de hojas rosaditas ay me asustó esto ay ya lo vimos chavo ay me asustó la vida tiene chucho ay 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 chuve me asustó ay no sí me asustaste las micas sí me asustaron las micas no fíjense que está algo como extraño en la casa ahí porque ajá está alejada de la gente pero quizás tiene salida al otro lado o sea o sea a usted le gustaría vivir aquí depende si no pasa nada si no pasa nada si porque mira se ve bien bonito o sea pero acá debe de colonia yendo por allá por eso le digo quizás debe de tener salida para vivir en el mundo ajá digo yo como es o sea es que lo que le quiero decir yasmín que que si estos lugares tienen dueño pues no esto no porque eso ya creo que es parte del río porque mira aquí en esos pero allá arriba hacía de tener parte del dueño ajá yo me imagino que yo no me como dueño ajá para allá pero ha de dar miedo vaya mucho ahí ajá imagina aquí o sea a usted la pueden hasta secuestrar aquí nadie va a vivir nadie va a vivir o quien vivirá ahí pues la gente de aquí ya sabe que deja de ver que te llevo a ver donde quieras mami mami yo me voy mami dijo que nos vamos mami mami vamos a ver gente es una casa es una casa alguien está viviendo ahí uno es curioso pero usted es de las mujeres que les gusta ir a ver es de las propias curiosas que quiere porque yo ya rato la había visto pero no me había curiosado de ir a ver y es algo que me hiciste mierda allá pues no me metí en la caja en Brujajas que ya ves no me metí a curiosidad pero porque a todos aquí yo fui curiosa yo fui curiosa yo fui curiosa usted es curiosa? yo sí fui curiosa porque me metí hasta adentro la nereida también sí es curiosa yo hasta que vi que ustedes andaban adentro me metí y era lo que está allá cree que no le guste el chingle chingle dígale, hágale, hágale hágale dígale allá 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 está Tupa dicen en la casa Tupa dicen que vive ahí Tupa 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 dicen que está viviendo ahí Tupa no entiendo Chuca dice Tupa Loma El ruido del agua no la dejo Loma 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 ¿Quién es eso? ¿Tupa? Loma ¿Tú? 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 Paloma? Ay, no, mucha cosa mira aquí está la niña Wendy gente mira aquí está la niña Wendy haciendo el cafecito ¿Ves? ¡Volta! Pura bolta Pura bolta la gente que es Pura bolta de tela o me he tomado ¿Ya tuvo el café mucha? ya ya hervó de usted ajá yo siempre le corregía a los hermanos de Miguel le dije ya está hervendo no me acuerdo como dije ya está hervendo me decía hirviendo le digo yo hervendo me dice que eran tus chiretas las que la gozaba la olora está cantando la olora está cantando la olora está cantando la olora está cantando es en voz México dice que la van a contratar La pura boza la está cogiendo Ya le hubieran echado el café, estoy viendo Pégale mi agua vos He tomado agua Gracias Se me fue Se me fue Mi amor Ahora si entro, ya casi, ya casi Ya hay esperanza Está mirando milagros ahorita Para que tome el café de la que yo le he hecho Y chodas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Para que tome el café de la que yo le he hecho ¿De qué? ¿De qué? Hallaron el hipopótamo Dicen allá Relajando Dicen que relajado Dereida Dereida Este chodo los voy a asustar Miren muchachos Yo creo que ahí va el muchacho que vive ahí Salud La casa está bien bonita Pero no se le da un hielo Porque no se le da un hielo A bañarle va el muchacho Mira su bacalito, su champú Ay, mira, ya estoy haciendo Ay, que dio miedo Mira Dio miedo Cosas ahí, por la foto